Acompañados de pancartas y consignas, integrantes de diferentes juntas de vecinos que componen el Bloque Cuesta Blanca, se reunieron en las inmediaciones de la planta de gas ubicada en Jaya para reiterar una vez más que se oponen a la reapertura y denunciar que propietarios de la misma intentan comprar a quienes residen allí con donación de terrenos y dinero en efectivo. Que ya han entregado dinero para comprar solares, para regar centros comunales, para regar todo, pero eso lo hacen ellos. ¿Qué es lo que yo he dicho? Puede ser 20 juntos vecinos que se reúnan y se pongan de acuerdo, pero cuando hay un pueblo, cuando hay una comunidad que todo el tiempo ha dicho que no, con eso es que tenemos que estar, porque 10 personas, no es igual que cientos de personas, como no hemos reunido ahí, que tenemos más de 400 firmas, diciendo que no quieren la planta de gas. Recordamos que a finales de julio del año pasado, en horas de la noche, residentes en los alrededores fueron testigos del incendio que produjo una explosión en la embasadora. Sabemos lo que nosotros hemos vivido, muchas personas que todavía están sufriendo, muchas personas que lo vimos ese día sufrir ataques de epilepsia, muchas cosas grandes, y cómo nosotros como comunidad permitiríamos que eso funcione aquí. Joan Nicordero, NTN, Subnoticiero Regional.